Bueno, ustedes recordarán hace unos días solamente la hemos presentado aquí, aunque ya haya aparecido en alguna otra oportunidad. Ella es Rosana Schiavi de Ataliba y ha tenido una trayectoria como coreuta en coros de la zona. Estudió en Santa Fe, hoy es cantante lírica y nos trae una novedad, porque ha tenido repercusión lo que hemos brindado a todos ustedes en materia de novedad, como un corte de programa musical lírico. Y, por supuesto, hoy está otra vez aquí para anunciarnos y para anunciarles a todos ustedes esto que pasa a ser novedad para nosotros. Es así, Rosana, ¿no es cierto? Sí, como vos bien lo dijiste, vamos a comenzar un ciclo que lo llamaremos Encuentro con la Música y la Cultura, donde vamos a trabajar por ciclos, como antes lo dije, tratando un tema. Por ejemplo, el primero se va a llamar La Voz, donde voy a explicar muy sintéticamente, pero concreto, cuál es el mecanismo que utilizamos en la educación de la voz. Y después se va a pasar música, ya sea lírica, y también vamos a incursionar en lo popular, en el folclorio, música melódica, y cubrir los acontecimientos de la región, como espectáculos corales y demás festivales. Ese es un tema tal vez un poco áspero, porque no todos son adictos a este tema. No obstante a ello, ha tenido, como se dijo al principio, una repercusión muy buena la participación de Roxana en Sunchales, en una presentación, la primera que hacía aquí después de que te hayas recibido, ¿no?, de soprano. Sí, así es. Me recibí de profesora de canto, bueno, en Paraná, como antes lo dije, y cante por primera vez en Sunchales, después de tantos años. Y bueno, entonces este programa lo que realmente quiere es que la gente se sienta cómoda, le gusta, lo pueda seguir. El programa va a salir los días viernes, a la hora 22. ¿A partir de cuándo? A partir de este viernes. A partir de este viernes 26, entonces, a las 10 de la noche vamos a estar con Rosana Schiavi y todo lo que significa compartir la música y compartir las distintas expresiones del canto, ¿no? Sí, así es. Aquellas personas que también les interese manejar la voz ya saben que pueden aprender porque la primera parte que va este viernes va a reflejar justamente eso, ¿no? El manejo de la voz, el diafragma, la parte de las cajas toráxicas, en fin, distintos aspectos que tiene esa secuencia. Y aquellas personas que también quieran saber algo de canto en ediciones posteriores. Sí, seguramente vamos a tratar no solo temas de canto y, bueno, hay ciclos de conciertos vocales, sino también música instrumental, sinfónica y, bueno, incursionaremos también en lo popular. Bueno, muy bien. Ustedes ya la han escuchado. Ella es profesora. Los invita a que compartan este ciclo de música, de canto, de aprendizaje, de secuencias líricas y de canto popular a partir de este viernes 26 a las 10 de la noche y así durante todo el tiempo que sea necesario y cada 15 días vamos a estar en la pantalla de Telerregión. Así es, los esperamos. Roxana Schiavi, entonces, cantante lírica para ustedes desde este viernes. ¡Gracias!